El Ministerio de Educación Pública informó que las clases perdidas por el receso lluvioso se van a reponer implementando proyectos en clase. Así lo confirmó Melvin Chávez, el viceministro académico. El jerarca explicó que las reposiciones se efectuarán en el mismo calendario escolar entre el 21 de noviembre y el 13 de diciembre. Destacó que utilizarán plataformas digitales como apoyo para solventar el rezago y enfatizó que estos proyectos serán requisitos para aprobar el año lectivo. El llamado receso lluvioso fue decretado por el Ministerio de Salud ante el incremento de casos de virus respiratorios en el Hospital de Niños entre el 11 y el 14 de octubre anterior.